Gran Fiesta Patronal en honor al Señor de Muruguay y la Cruz de Mayo, Casa Machay Huichay, los días 13, 14 y 15 de mayo. Invitan los mayordomos Abel Rojas Puente y esposa Aide Zavala Alvarado e hijas Stephanie y Leslie Rojas Zavala. Quedan cordialmente invitados, acompañan Gran Banda Orquesta, Expresiones del Perú, Orquesta Internacional, Engreídos de Tarma, Cuadría de Chonginada, La Voz Sensual del Folclor, Stephanie de los Andes. La dulzura de la tunantada, Karina Ailas. Y en esta folclórica nacional, los amantes de Tarma. La parrandera mayor, marca Perú, Berta Victoria. El artista del momento, Diego del Perú, Diego del Perú, el ídolo juvenil, William Gómez. Y los chicos de la mafia musical, quedan cordialmente invitados. ¡Vamos a Casa Machay Huichay!